Como parte de los festejos de los 100 años del ejército mexicano, esta mañana se realizó un desayuno en las instalaciones de la Guarnición Militar en Ciudad Juárez. El evento dio inicio a las 9 de la mañana con la presencia del alcalde Héctor Murguía Larrizábal y el general Mario Valencia Robledo. Fueron alrededor de 300 militares destacamentados en la guarnición a quienes se les festejó con motivo de este centenario de la integración de las Fuerzas Armadas con un desayuno. Además, durante el evento se disfrutó de la presencia de baile folclórico a cargo del Grupo Alcabete 114 y con el mariachi del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Tras el cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, Benustino Carranza presentó el 19 de febrero de 1913 el Plan de Guadalupe en el que se fijó por decreto la creación del ejército constitucionalista y después el ejército mexicano. En 1950 el presidente Miguel Alemán Valdez declaró el 19 de febrero como el día del ejército mexicano. Puente Libre, la noticia digital. Tus hermanos y este viejo, te sabremos esperar. Corre, que el tren se te va, que esta señal te acompañe. Yo también fui militar.